Si no tienes entregado tu corazón a otro amante, dime lo que yo constante, te quiero ser adorado, mucho tiempo he ocultado, la pasión que te tenía, hoy no puedo vida mía, ocultarlo por más tiempo, todo el cariño que siento, con creciente idolatría, puedes creerme dulce encanto, porque mis palabras son, las idas del corazón, de quien te idolatra tanto, y con amor sacrosanto, con firmeza te amaré, y si con la misma fe, puedo ser correspondiente, en este mundo, Dios mío, el más dichoso ser. Mi cariño es invencible, en amar y en querer, y sabrás siempre vencer, los mayores imposibles, y si tu amor es libre, y me lo serás a mí, que yo serás el porvenir, de una dicha venturosa, ¡Graciasi! ... ... ... Gracias.